Soy Nora Lucy, jefe de departamento de restauración, que pertenece de la Dirección de Obras y Proyectos. El edificio fue declarado en 1993 monumento histórico, entonces es algo interesante porque uno empieza a plantear la intervención de las problemáticas desde otro lugar, respetando las normativas internacionales, las cartas de restauro y teniendo en cuenta también la reversibilidad, estabilidad y compatibilidad de materiales en cuanto a los soportes originales. Nosotros tenemos un equipo dentro de la Dirección de Obras y Proyectos de 95 restauradores aproximadamente que vienen de distintas formaciones, tenemos licenciados en restauración, arquitectos, maestro mayor de obra, gente que viene de oficios, o sea que armonizamos en un equipo todas las necesidades que pudieran ser importantes para la intervención de las distintas patologías o problemáticas que se presentan dentro del edificio. Tratamos los diferentes soportes con especialistas puntuales en esa temática. Tenemos un equipo de vitrales, un equipo de maderas, intervención de maderas, pintura de caballete, falsos acabados, metales y luminarias y tenemos un laboratorio con una bioquímica que toma las muestras no invasivas de los diferentes soportes, se realizan los análisis y a partir de ahí se investiga o se trata cómo se va a intervenir determinado soporte de acuerdo a las patologías que tenga. Nuestra responsabilidad es que este edificio esté vigente para las generaciones futuras y que las generaciones futuras tengan acceso a esta historia que se generó en 1900 y que en 1906 fue inaugurado y que en 1946 aproximadamente se terminó de realizar los interiores con todos los ornatos y los materiales nobles que se trajeron de Europa. Nosotros tuvimos varios periodos en los cuales tuvimos acercamientos a la metodología de intervención que corresponde a restauración de a poco, a partir del 2010 se hizo un convenio de colaboración con el Instituto Medici de Florencia por el cual trabajamos con ellos, vinieron a Don Orem y trabajamos con ellos en la parte alta del recinto y el Delia Parodi hay que tener en cuenta que es la restauración no se termina con poner en valor un lugar y eso es el inicio de la restauración. Después hay una conservación preventiva permanente, hay un mantenimiento de las intervenciones realizadas, hay una limpieza adecuada, hay un protocolo de mantenimiento y de limpieza de los espacios y en todo eso hay que trabajar en función de concientizar en el uso del espacio porque hay que pensar que esto no es un museo, es una casa política. Acá convive el edificio que es un edificio de valor patrimonial con el movimiento y el uso de los distintos espacios y con el uso mismo del recinto que no puede dejar de sesionar. Entonces lo que sea que hagas en los diferentes espacios tiene que ser acorde al uso de los espacios y al respeto del uso político del espacio. Lo que más me gusta de trabajar acá es que es posible trabajar en equipo, es posible trabajar bien, es posible cumplir objetivos. No somos restauradores o arquitectos, somos seres humanos que amamos lo que hacemos y que nos juntamos con objetivos que van para el mismo lugar. Entonces es tocar la humanidad del otro, es el compromiso y es ver que sí se pueden hacer las cosas cuando uno quiere y cuando uno pone, y todos ponemos la energía en el mismo lugar, por más parte, de un equipo que intervino, creo que el edificio más importante del país, que habla de la historia pasada, presente y futura de nuestro país. Y creo que eso ya es un objetivo cumplido.